La mañana es tan gris como esos besos de nadie La canción al revés sin cabeza ni pies me recuerda Cuando hablamos por fin de luchar y vivir del amor que tú sientes por mí La verdad es yo no soy nadie sin ti Quiero tener tu amor entre vino y rosas Y olvidar por fin el dolor de ayer Ser cerca de ti, ser tu nombre, ser tu sombra, tener tu amor En tu cama de rosas Ser cerca de ti, ser tu nombre, ser tu amor